Hola, soy Po, el guerrero dragón, y hoy haremos una meditación guiada de paz interior para ayudarlos a quitarse el estrés del día. Respiren por la nariz. Exhalen por la boca. Inhalen por la nariz. Exhalen. Ok, hay que concentrarse y volver a respirar. Inhalen. Exhalen. Paz interior. Paz interior. Mantengan el ritmo. ¿Ritmo interior? Disculpen, alumnos. Respiro. Adentro, dos, tres, cuatro. Fuera, dos, tres, cuatro. Dentro, dos, tres, cuatro. Fuera, dos, tres, cuatro. Dentro, dos, tres, cuatro. Fuera, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Manten el panda. Más pechocho. Po, Po. El super guerrero Po. Te amamos, Kung Fu Panda. Lá. Pues ... No, 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 no. No, no, no. Cuera.